buenos días amigas y amigos como están en el día de hoy espero que se encuentren muy bien como pudieron mirar en el título del vídeo hoy vamos a hacer un vídeo de limpieza que si ustedes saben o bueno ustedes saben que se hace todos los días pero nunca bueno ya tengo ya tengo tiempo que no lo enseño a estas partes los niños están viendo una película así que está un poquito ruidoso allá entonces lo que vamos a hacer a hoy vamos a vamos a enseñar la parte que limpio yo como ustedes saben limpio todos los días pero ya no lo estoy enseñando como antes solo para darles a ustedes una mejor diferentes tipo de vídeos y no siempre lo mismo y lo mismo de mi vida encerrada en la casa limpiando todo el tiempo verdad así que pero hoy va a ser esa y bueno lo que vamos a hacer vamos a estar limpiando valeria ya está allá no quiere que la enseñe mucho pero ahí ya está valeria ella le toca limpiar esa área y ella limpia se encarga de limpiar la mesa y barré todos modos yo barro al último pero ya saben y ya hice el desayuno miren ya estuve enjuagando los platos y otra cosa que les iba a decir la siguiente parte va a ser cámara lenta cámara lenta cámara lenta quieren verme limpiando cámara lenta para ponerlo cámara lenta no va a ser cámara rápida ok amigas i'm doing mommy cleaning and her is cleaning uh watching a dish washing a dish and washing dishes the way can wash a dish and washing a dish and mommy well well no well what else is she doing I'm doing clean stuff, stuff, I'm cleaning, cleaning stuff, clean, 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 stuff. I'm doing clean stuff. Les cuento que este trapeador de aquí lo agarré en la tienda del dólar, miren, para que puedan leer lo que dice, tengo el otro trapeador pero voy a usar este y este lo agarré por un dólar, este por un dólar, agarré la escoba, la parte de arriba por un dólar, ahora vamos a mirar, así es como se mira cuando lo meten adentro del agua, y vuelvo a decir que está sucio y vamos a ver si funciona aquí, si no se vaya a enredar, como que no funcionó allí, ok, bueno esto no es para eso, todos modos, pero todos modos, vamos a ver, bueno ya tiene agua, pueden mirar que se está cayendo, y vamos a limpiar, vamos a ver que tal funciona el trapeador de la tienda del dólar, y puedes mirar que está ahí muguroso. ¡Gracias! 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 ¡Oh, perfecto! ¡Gracias! 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 di una media limpiadita aquí el refri, ahora vamos a quitar todo aquí otra vez como siempre, siempre se ensucian, estos son los que más ensucian! No sé por qué la verdad, bueno este no se ve tan sucio son sucios hay tengo que lavarlo y 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 ya limpie aquí de este lado más que con el teléfono se puedo ver extras cosas que mi ojo no puede ver y 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 voy a poner los ganchos aquí de este lado comí estuvo delicioso por cierto me comí un 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 grilled sandwich grilled cheese sandwich me estaba comiendo la sopita no me llené con esto así que sabes que voy a comer un grilled sandwich y 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 voy a abrir aquí porque Y la jugueta es donde quiera hoy ya hice el arrocito ya esta el arroz lo hice primero y esta carne y ya esta la saque hago y no solo me lo voy a cortar en pedacitos en trocitos bueno amigas vamos a empezar a cocinar aqui ya esta carne ya tiene no me había dado cuenta y creo que Jose tampoco se dio cuenta de que ya esta suzonada suzon como se dice lo voy a cortar en pedacitos va a ser super sencillo facil de hacer esta carne un poquito de aceite de olivo de esta de extra virgin oil esta tambien me gusta pero esta como para los taquitos y asi es una comida super facil de hacer rapidita vamos a veces de ponerle salsita de chile esta esta coccion me gusta la carne y el brocoli y el brocoli vamos a mientras voy a agarrar el brocoli y lo voy a a quebrar aqui todo me gusta ponerle tantita sal y tantito pimienta al brocoli siempre hago eso cuando le pongo otra otra verdurita esto va a estar bien rapido amigas como les vuelvo a decir es un buckley y beef esta yo creo a ver este ya no esta bueno no 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 ya esta como enlamado entonces este no lo voy a usar ya nada mas con este y este lo voy a poner como les vuelvo a decir tantita sal tantita salicita ahi esta poquita y pimienta y ok hoy hice el arroz mas temprano porque siempre lo hago al ultimo y es el que mas se dilata fíjense la carne esta como esta bien delgadita miren esta bien delgadita asi que se hace bien rapido se cose bien rapido no lo pongo asi un ratito ya vino jose del trabajo ya no se anda comiendo una galletita ya se le ya se ya comió la vacuna tambien este para el fin de semana hacer galletas para vender ok ya aqui esta la comida falta poquitito nomas ya le sirve el arroz a jose miren los galletitos le puse poquito chile chile de arbol chile de arbol un poquito de ajo y bueno amigas aqui esta ya la comida miren una una brócoli con carnita y arrocito ustedes tambien van a comer provecho que nosotros ya vamos a comer ahorita te gusto si no cometelo yummy esta bueno ya se hizo noche amigas y miren me traje estos canastos aqui chile de arbol chile de arbol Gracias.